El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF, con el apoyo técnico y económico del Gobierno de la República Federal de Alemania, a través del programa regional RED-CCAD-GIZ, presentan. En Honduras, se han hecho diferentes esfuerzos para cuantificar la cobertura forestal del país y mapear los diferentes tipos de bosque a nivel nacional. En el año 2012, el programa RED-CCAD-GIZ adquirió imágenes satelitales de alta resolución con el objetivo de generar un nuevo mapa nacional de tipos de bosque actualizado y más detallado que los mapas anteriores. Honduras es un país de vocación eminentemente forestal. Más del 80% de los suelos de nuestro territorio tienen vocación forestal. La última publicación oficial que ha hecho el Estado de un mapa forestal fue hace 19 años. Con esta herramienta está mandando al mercado una nueva forma de planificación. En la parte forestal, el mapa nos ayudará en la planificación de inventarios forestales para conocer de manera precisa la superficie boscosa que tiene el país. Nos servirá como herramienta para comunicaciones oficiales en el marco de convenciones de las Naciones Unidas, como la Convención de Cambio Climático, para la Convención de Biodiversidad, para desertificación y sequía. De igual manera, tener la caracterización de los recursos forestales a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. De igual manera, para la planificación de una ordenación forestal adecuada para el país. El proceso para la generación del mapa, que es un producto final, conllevó varias etapas. Una de las principales etapas fue el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos que estuvimos vinculados al proceso del mapa. Cuando uno clasifica una imagen satelital, tiene que estar seguro de lo que hay en la imagen satelital y esa seguridad la obtiene yendo a campo. Visita el campo, captura información y eso lo lleva a un computador para poderlo procesar. Una vez que tiene vinculado el campo con las imágenes satelitales, procede a un análisis estadístico para empezar a ver los niveles de confianza y los niveles de acierto del mapa. En términos generales, los procesos fueron así. Capacitación del personal técnico, visitas a campo, trabajo en oficina con imágenes de satélite y seguidamente las validaciones de todos estos trabajos que se hicieron. El usuario final tiene como producto un mapa forestal, que es prácticamente una visión gráfica. Pero gráficamente lo que uno percibe es una gama de colores y en la gama de colores puede identificar que los colores verde oscuro son los bosques latifoliados que predominan generalmente en las áreas de la mosquitia, en el litoral norte. También hay un tono de verdes más claros, puede identificar lo que son los bosques de conífera o bosques de pino y así sucesivamente va la tonalidad de verde donde identifica el tipo de bosque. Ya las áreas que tienen colores mucho más claros o amarillos son las áreas de no bosque que pueden estar identificadas como pastos, como cultivos, como matorrales, como vegetación arbustiva, entre otros. Es importante rescatar que este mapa forestal tiene 26 categorías de cobertura y uso. Es el primer mapa en la historia de Honduras que tiene tanta gama de categorías identificadas y también quiero rescatar que es el primer mapa en la historia de Honduras que es de alta resolución espacial. Esta es una herramienta que no solo nos va a permitir trabajar en lo que tiene que ver con manejo forestal exclusivo de los bosques. La herramienta va a servir para la posición que va a tener Honduras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cambio climático, con monitoreo del bosque, con presentación de proyectos, con estimación de los bosques productivos de Honduras, generación de empleos, localización de las comunidades que están dentro de los bosques productivos, el manejo de las áreas protegidas, en fin, la información que se está proveyendo con este mapa no es solo netamente forestal. Lo que nos ayudará a tomar decisiones y planificación, no solo en la parte forestal, sino que en la parte de desarrollo económico y poder, a partir de esa información territorial que tenemos, poder construir, planificar, construir y desarrollar un modelo de desarrollo económico ambientalmente sostenible para el país. No solo es una herramienta para la institución, para el ICF, sino que para las demás instituciones del gobierno debe constituirse como una herramienta. Comenzamos por socializarlo a nivel de las diferentes instancias gubernamentales y hacer que estas instituciones de gobierno que tienen planificación territorial puedan utilizarlo en la toma de decisiones en el quehacer de cada una de las mismas. Uno de los temas fundamentales para el manejo forestal a nivel de la región es poder contar con información de calidad. La importancia estratégica es que se haya desarrollado un producto que va a servir no solamente para tener una cifra a nivel nacional, sino para poderlo utilizar en los trabajos operativos del día a día de las diferentes unidades de gestión forestal de los países. Nosotros, GIZ, apostamos a este tipo de productos por asegurar que la región tenga una base excelente, tanto también para el tema cambio climático, pero también para que los servicios forestales y la gente que trabajan con los bosques dispongan de material de buena resolución, confiable y que sirva también para la planificación. Nosotros estamos convencidos que si nosotros no empoderamos la institución que es a cargo de esto y no damos capacitación a las personas que trabajan dentro de la institución, entonces esto va a ser una acción insular independiente y no va a permitir que el producto sea realmente algo con el cual se identifican tanto los profesionales como las instituciones. Involucramos profesionales de las mismas instituciones hondureñas con el propósito de que el producto sea desarrollado de ellos y las instituciones también manejen este tipo de información. La apuesta del programa es que vamos a utilizar asesores externos y nosotros tenemos un equipo de asesores especializados en el tema que acompaña a los países para desarrollar sus propios productos. Luego este grupo de expertos nacionales que se ha formado como parte de este proceso ha ido a asesorar a otros países y eso es un poco lo interesante de esta lógica de intercambio regional donde son los mismos técnicos nacionales que están yendo a capacitar a otros países en las soluciones que ellos ya encontraron en este proceso. Como parte de la misión que tenemos en la GIZ es seguir fomentando este tipo de intercambio, seguir fortaleciendo las capacidades nacionales y que los productos sean generados por personal nacional y nuestro rol como cooperación simplemente facilitar el proceso para que esto ocurra. El potencial forestal de Honduras es sumamente alto, ya lo conocemos con este mapa forestal y lo podemos cuantificar de manera confiable. Se ha manejado que quien tiene la información tiene el poder, si damos la información vamos a lograr que se generen empleos, que se generen actividades donde el país va a desarrollarse y va a crecer. La generación del nuevo mapa forestal y cobertura de la tierra es un hecho sin precedentes en la historia del país debido a la alta resolución espacial, detalle del trabajo, estándares de calidad y niveles de precisión y confiabilidad. Aprovechemos todas y todos esta herramienta por el bien de nuestros bosques y recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!